Saludos colocolinos. Suscríbete ahora aquí en el canal para no perderte ninguna noticia del Rey de Copas. Siempre estamos atentos a toda la información relacionada con el eterno campeón, para mantener a ustedes siempre muy bien informados de todo lo que le sucede al cacique. Y ahora seguimos con las últimas noticias. Tras la partida de Pablo Solaría a River Plat en el mercado de invierno de 2022, Colo Colo se reforzó con dos jugadores que juegan por los extremos, el neozelandés chileno Marco Rojas y el argentino Agustín Bouzat. Este último llegó al cacique a préstamo desde el club trasandino Vélez Sarsfield. ¿Seguirá Agustín Bouzat en Colo Colo el 2023? Pese a que en su momento se especuló con su salida, debido a que utilizaba un cupo de extranjero que impedía a Colo Colo buscar refuerzos en el mercado internacional, todo quedó atrás con la salida del peruano Gabriel Costa. Así, Bouzat ya no cuenta con la presión de liberar un cupo de forastero, por lo que seguirá en Colo Colo ya que tiene contrato hasta diciembre de 2023. Será una de las tantas alternativas que tendrá Gustavo Quinteros para jugar por alguno de los extremos del ataque al Vó. El argentino disputó en el segundo semestre del 2022 con Colo Colo la segunda parte del campeonato nacional, así como la llave de octavos de final Copa Sudamericana ante Internacional de Porto Alegre, con 15 partidos, un gol y una asistencia. Con la camiseta de Colo Colo jugó 12 partidos como titular, mientras que los otros tres los hizo ingresando en el segundo tiempo. Además, su gol fue el 2-0 definitivo en el triunfo de Colo Colo ante Coquimbo, partido en donde el cacique se consagró campeón del fútbol chileno. Si quieres estar actualizado y recibir siempre noticias del cacique activen la campanita de notificaciones ahora y recibir las últimas noticias del popular. Continuando. Agustín Bouzat será una de las tantas alternativas en el esquema de Colo Colo para Gustavo Quinteros, ya que hasta el momento tiene como competencia a los siguientes extremos. Alexander Oroz, Marco Rojas, Matías Moya, Marcos Volados, Cristian Zavala y Horry Thompson. Aún falta que se confirme algún refuerzo extranjero que supla a Gabriel Costa, así como el centro delantero que compita con Juan Martín Lucero en el centro del ataque al Vó. Y tú, Colo Colino, en tu opinión. ¿Augustín Bouzat tiene asegurado su lugar en Colo Colo? ¿Qué otro jugador podría reemplazarlo sin afectar el rendimiento del equipo en 2023? Deja tu opinión en los comentarios. Y estad siempre atentos porque en cualquier momento os podemos traer novedades para que estéis siempre al día.